Malokin, buenos días. Bishabel, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a leer la leyenda Las Brujas de la Barroca. Se cuenta que tiempos atrás se reunían las hechiceras para bailar y cantar. Una noche de aquelarre, un jorobado sale a caminar y descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando. Lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles. Solamente esos tres días. Entonces, él muy animado se agregó cantando también, jueves, viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, jueves, viernes y sábado. Descubierto por las brujas, el jorobado, por suerte, no sufrió ningún daño. Al contrario, recibió favor grande de las brujas. Lo libraron de la joroba. Aquel hombre ya no tenía joroba. Recibió ese favor de las brujas por haberles enseñado tres días más de la semana. Le quitaron la joroba para siempre. Se convirtió en un hombre nuevo. Al regresar a su casa, se encontró con un amigo. Boquiabierto quedó al oír la historia. Y decidió éste a poner a prueba su suerte. Y se fue al camino hacia la barroca para ver si veía a las brujas. Las brujas cantaban, ahí estaban, y escuchaba la canción. Cuando ellas llegaron a sábado, el hombre gritó potente, ¡Y domingo! Atrevido fue aquel hombre. No sabía que las hechiceras odiaban el domingo, porque era el día de Dios del Señor. Una bruja muy molesta agarró la joroba que estaba ahí en el suelo. Al hombre se la puso en el pecho. Para siempre el hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante. Shupi, taklulaki. No se olviden ponerme un like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!